En la que es, te reconozco, valoro y respeto, Salkin, sabiduría maya ancestral, Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Jueves 13 de septiembre del 2018 Tenemos el día de el espejo planetario Lajun etzna El kin 218 de los 260 kines o días del Salkin Con el tono 10, numerología maya, las dos barras Lajun Perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca Muluk, la luna Sentir las emociones, no consentirlas Evitar reprimirlas, de otra manera se somatizan en enfermedad Utilizar la inteligencia emocional en ciertas, en todas las situaciones Especialmente densas Perdonar, sin perdón no hay sanación Y lo hacemos a través de etznav, el espejo El sello maya número 18 El espejo etznav refleja lo que es No miente Si nos miramos al espejo Vemos el aquí y ahora No vemos el pasado El futuro vemos el momento presente Y refleja lo que es Si nos miramos al espejo ¿Te gusta lo que ves reflejado en tu vida? Si te gusta Sigue haciendo lo mismo De otra manera Toma diferentes decisiones La definición de insanidad es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente El espejo nos recuerda Que como es afuera es adentro Como es arriba es abajo Nuestra vida es un salón de espejos Nuestras relaciones Nos muestra nuestro espejo ahumado Nuestro tezcatlipoca Nuestras sombras Todos poseemos sombras Emociones tensas Pero nos han condicionado a no reconocerlas A negarlas Aquello que negamos nos somete Es importante Reconocer las sombras Y vamos a verlas reflejadas Especialmente en nuestras relaciones Especialmente en la relación íntima Es un espejo que nos refleja aquello Que negamos en nosotros Su propósito es hacernos conscientes Brindarnos entendimiento Se nos condiciona Que la relación es para hacernos feliz Voy a encontrar a alguien igual a mí Un alma gemela Piensa igual que yo Siente igual que yo Todo igual que yo Y al encontrarlo A ser iguales Vamos a ser felices para siempre Como la cenicienta No La relación es Que lindo si encuentras a alguien con quien caminas juntos Solo vas más rápido Acompañado llegas más lejos Pero su propósito no es hacernos feliz Porque la felicidad es interna Es una decisión personal Nadie ni nada nos puede brindar esa paz Esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos Y hasta que no aprendamos a estar bien con nosotros mismos Nos vamos a estar en relaciones codependientes Nos vamos a estar en relaciones codependientes Basadas en la necesidad En alguien que cumpla mis expectativas El espejo pone orden Un buen día para cerrar ciclos Cerrar ciclos Nos cuesta Nos autoengañamos Muchas personas están en relaciones que realmente ya no desean estar Pero les da más miedo estar solos y la mente Y si no encuentras a alguien Y si te va peor Se enfocan en lo negativo El tono 10 Numerología maya Las dos barras La jun Es la vibración planetaria Es la vibración De perfeccionar De manifestar Nuevamente Te gusta lo que estás manifestando en tu vida Sigue haciendo lo mismo Pero si no Toma diferentes decisiones La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente La mayoría está en trabajos que no aman Ya en relaciones que no desean estar La vida pasa El verdadero sueño es este Pero estamos en este sueño Para alcanzar mayores niveles de conciencia Y nos perdemos Creemos que esta es la verdadera vida Vamos a estar más muertos Del otro lado Que aquí El alma es eterna Pero esta experiencia física Tiene fecha de caducidad Vive Si no ahora Cuando Te puedes autoengañar Todo lo que quieras Creerte tus propias historias Solo tú ahí Nos guía Nos guía Simi El enlazador de mundos El sello maya Número 6 El enlazador de mundos Es el poder de la muerte Uy Hasta oír así como No, no me hables de eso La mayoría Para los mayas La muerte es una transición A la verdadera vida Es un inicio Es un nacimiento Es el desapego Es el soltar Practicar el desapego Un excelente día Para ser conscientes La mayoría Tenemos muchos apegos Decimos que no No, yo soy bien desapegado Me deberías de ver En verdad Y estamos No podemos estar solos Ve a la mayoría De las personas Cuando están solos Dando vueltas Como León enjaulado No podemos Verdad Nos cuesta Y tenemos que hablarle a alguien Que, que haces No te gustaría ir a ver Una película O cosas así Como que necesitamos Que alguien nos entretenga Hay que aprender A estar bien Con nosotros mismos La soledad No es estar solo No es estar solo Es estar vacío Vacía El desapego No es poseer nada Es que nada Nos posee La mayoría Sentimos que la felicidad Depende de los bienes materiales Se necesitan Ayudan Pero no es la felicidad Si no me crees Pregúntale a un millonario Billonario Si ya es feliz No Es una decisión personal Si no eres feliz Con lo que tienes Menos con lo que sientas Que te falta O sea Te andas alucinando Dime que tanto deseas Te diré que tan vacía estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena eres Soltar Esa relación Estás en una relación De pareja Yo estuve mucho tiempo Buscando mi alma gemela Alucinando Bajo el éter No sé por cuántos años Hasta Hasta hace como Cuatro años Cinco todavía Andaba con ese rollo Y que lindo Si encuentras una persona No estoy en contra Nada Pero la mayoría De las personas Creemos que Que hay un alma gemela Y que cuando la encuentre Voy a ser feliz Y todo eso Su propósito Es hacernos Consciente Aprender a estar bien Porque de otra manera Vamos de relación En relación Y como nos han condicionado A seguir las normas De tener una relación Cásate Ten hijos Y eso es lo que Todo el mundo hace La mayoría va Cuando te sales Y aprendes a estar bien Contigo mismo Y eso es otra vida Es otra manera También es maravilloso Y cuando encuentras Alguien Si encuentras a alguien Y es lo que quieres Ya no va a ser basado En la necesidad En Cumple mis expectativas Mis necesidades Dame el amor Que necesito Etcétera Ya es el realmente En compartir Porque deseo compartir Soltar Practicar el desapego Y aceptar Lo que es Una de las mejores Maneras para sufrir Es no aceptar Lo que estamos viviendo La mente lucha No, no me gusta No debe ser así Sufrimiento El gran espíritu Siempre nos pone En situaciones Siempre Que es lo que más Nos ayuda Quizá no es lo que más Quieres Hasta un accidente Puede detonar Algo Para realmente Todo es evolución En verdad Y bueno Continuamos En la onda encantada De la luna Estamos en el Peldaño número 10 La luna Muluk El sello maya Número 9 En un año luna Las emociones Estos 13 días Están a flor de piel Puede estar uno Muy sensible Con ganas de llorar Porque la mosca Vuela Pero sentirlas No reprimir Especial Los hombres No lloro En las películas No Yo soy muy emocional Y hay ciertas películas Que realmente me Y si estás con los amigos Antes No aguántate Que van a decir Y así tienes los ojos Así con ganas Y técnicas Para no llorar Sube los ojos Cuando quieras llorar Ve hacia arriba Así Súbelos No lloras No sé por qué Aprendí técnicas Y eso Cuando antes El que dirán No ahora lloro Hasta he llorado En cámara Vivo En todo Y no siempre uno llora De tristeza De agradecimiento Es una desbordación Del ser Es un algo maravilloso Las lágrimas Son maravillosas Ahora es un momento Para realmente Purificarnos Emocionalmente Especialmente En los hombres Si eres duro Como el caballero De Como era Esa De la Oxidad Armadura Oxidad Algo así No Yo sin sentimientos Casi Casi No Y esta es mi armadura La mayoría de los hombres Somos así En los hombres lloran Aunque te creas Muy macho Y eso Te aseguro que has llorado Y has tenido ganas Te hace llorar Quizá te has aguantado Y que tiene No es debilidad Te hace más humano Más sensible Mi madre biológica Que bueno Ya no la frecuento No sé dónde está Nos separamos Y estoy mucho mejor así Tengo 52 años Y nunca la vi llorar Nunca lloró Corazón de piedra Bendita sea La única vez Que la oí llorar Fue hace unos meses Todavía cuando Compartía con algo Con ella Por su novio Que el novio No sé que estaba En el hospital Y tenía un problema Y no lo atendía Pero a pesar de que Una de mis hermanas De 18 años Murió en un accidente Automovilístico Trágico Voló Se hizo noticia Todo El cerebro Se le despedazó Descalza Quedó en forma De cruz Y todo No lloró Impresionante ¿No? Si alguna vez Escuchas uno De estos videos No es No 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 te hace más débil Llorar Pero cada quien ¿No? ¿Por qué comparte Cosas de su mamá? ¡Qué mal gusto! Ey Si no conoces Mis videos Comparto cosas De parte de mi vida De lo que me pasa De lo que transito De lo que siento Es parte de mi sanación El hablar El expresar Y así es La bendigo Y bendita sea ella ¿No? Pero caminos Totalmente separados Somos agua y aceite Totalmente Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conoce las tendencias En tu dualidad Cómo integrarlas Conoce tus propósitos Dones Desafíos A través de una sabiduría Ancestral Años de investigación Archivo PDF 50 páginas Y un video Si te interesa Visita Pactormaya.com Y estoy llevando Nuevamente Este domingo Que es domingo 16 Haciendo un taller De autoconocimiento Solking Cómo nos ayuda El solking En el autoconocimiento ¿Verdad? Cómo utilizar Más el solking Cómo funciona Si tienes preguntas Dudas Etcétera Es a las 11 de la mañana Hora de México Son 3 horas El intercambio Son 19 dólares Y también Incluye material Valiosísimo Que son videos Archivos PDF Y todo El puro material Es un curso En sí Pero de esta manera Compartemos Es vía Skype Son grupos pequeños Lo he hecho Con una persona 2, 3, 4 Hasta 5 personas Máximo Si te interesa Si te interesa El cupo limitado Visita Factormaya.com Es una manera Muy linda De compartir Hay Información También en Astrologiamaya.com Factormaya.com Que es lo mismo Pero ahora Estoy yendo Un poco más Por Astrologiamaya Es así Como lo siento He usado Factormaya Muchísimo tiempo Y quiero ahorita Utilizar Aquí está La perrita A verla Y ahí se va a acostar En su camita Gracias a las personas Marielena Cebedo Nuevamente Gracias a tu apoyo Total En verdad Gracias a lo que me apoyas Ahí están las camitas Que ya Todavía se siguen subiendo Y se duermen allá O sea No es así Como que ya No Pero ya al menos Están ahí Y ahí viene el otro Ahí viene el pacal Ya ven Ya no se les ve La costilla Tanto Gracias Por el alimento Por todo En verdad Me ayuda Especialmente ahorita Con mi cambio Y todo eso Estaba así Y económicamente Pues Todo fluyó Y nada me falta Pero pues Si estaba así Como tablas Entonces Ahorita pues Esto me ayuda Y bueno Me gusta Diz que ya Ya va de salida Y ahí está El pacal Bucanans Ya se le ve A su pancita Lo reconozco Valor El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino In la que Hay un monapu Evamaya Evamaya Agro Año 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 Ya Año Gracias.